¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¿Viste que le pego igual? Son agarradas mangas, este va a estar bueno ¡Pum! ¡Ja ja! Yo les dije que era necesario fijarle al otro lado también La grabé con extra zoom ¡Faam! Convertido ¡Faam! ¡Faam! Es muy pesado ese bordo así wey Tenés que irle al tobillo y agarrarle una pata No, 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 no Me golpea, no, no ¡Mira el cuello! ¡Mira el cuello que le pego! ¡Mira el cuello que le pego! ¡Mira el cuello que le pego! ¡Cara! ¡Mira el cuello infinito! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! El único que sabe es leer a la Santa María Al igual programas computacionales lo pueden Se calculan por ellos ¿O no? ¿Cómo Rubén se llena la boca de mentiras? No, dice que yo hice mentira ahí A punta de masas, a lo mejor Funciona... ¡No! ¡Meta lápiz! 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 Me hicieron hacer durante los tres primeros meses de estadística ¡Meta lápiz! Todos los futuros cálculos con calculadores Oye, todos los tres metas Bueno, el segundo... ¡Sí! ¡Meta lápiz! 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 El buen Lucho Con lo que más duele Oye, ¿está lleno de hielo acá, Vargas? ¡Sale, taqueador! Trae, trae, trae Deuce Convertido Bueno, parece que vamos a tener que hacer un mix contra Eucé La final 15 contra Eucé Los mejores 7 contra Eucé Todos los equipos contra Eucé ¿Cuál es el gordo del partido? ¿Cuál es el gordo del partido? ¿Cuál es el gordo del partido? Es el que va a patear Está correcto ¡Amarilla, ref! ¡Amarilla! 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 Siempre el mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cachai! ¡Vamos! ¡Ya, ya, ya! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Ah, no! Hay dos siete, güey. Viene con UTEM ¡Cacha, cacha! ¡Arrastrón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Fuera! ¡Está muy largo! ¡Fuera! 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 Un par de bricos ¡Qué chum! ¡Qué chum! Ese huevo, usted no lo vieron con los botes ¡Aveja! ¡Chile el lente! Llevao ¡Bien o p***! ¡Bien o p***! Venga, venga, venga ¡Bien o p***! ¡Yaaaah! ¡Bien o p***! ¡Bien o m***! A ver, dije... ¡Vamos! ¡Ya, dale! ¡Muelve! ¡Cállate! ¡Muelve! ¡No vaya a Dindu, si ya está! ¡Vamos! ¡Woohoo! ¡Aguanta, Dindu! ¡Aguanta, Dindu! ¡Aguanta! ¡Muchas, salimos dentro! ¡Ahhh! ¡Muchas, locas! ¡Ahhh! ¡Muchas, locas! ¡Muchas, locas! ¡Muchas, locas! ¡Muchas, locas! ¡Ahí está ahí todavía! ¡No, de este tiempo! ¡No, de este tiempo! ¡Danilo! ¡Avisa que salimos de acá! ¡Salimos de aquí! ¡De aquí, vaya! ¡Por favor! ¡Muchas, locas! ¿Cuánto van a apuntar? ¡Cinco, diez, quince, diez, nueve! ¡No, veintiuno, veintiuno! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno! ¡Cuatro! ¡Veintiuno, cero! ¡Saca, saca, saca, saca! ¡Abre, seis! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno, cero! ¡Eso! ¡Pantalla! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno, cero! ¡Veintiuno, cero! ¡Veints, cero, cero! ¡Dale, abajo, dale! ¡Afuera! ¡Afuera, listo! ¡Afuera, listo! ¡Un blanco! ¡Un blanco! ¡Un blanco! ¡Vuelta un blanco! ¡Vuelta un blanco! ¡Está re buena! ¡Vuelta un blanco! ¡Vamos, Bucales! ¡Vamos, Bucales! ¡Vete! ¡Tenemos, por ejemplo, 3 más el 9! No, no el 9, sino que abre un barco de púbios. ¡Nada! 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 ¡Buenas! ¡Nada! Están para abrir esa hueá. Están como para abrirlas. Estás comentando que viene esta. Es impresionante. Yo creo que son de la Gran Fer. Yo creo que son de la Gran Fer, porque la Gran Fer siempre compra esa hueá. Te creo. Ahora le canta con la caña, le quiere comer y así... ¿A dónde está el buen asado? ¿Dónde está el buen asado? ¿Haciendo el asado? Ahí está la barriga, no está prendida. ¡Al medio! ¡Al medio, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, Litus! ¡Negro, vuelve! ¡Eso, Negro, bien! ¡A lo mejor! ¡Alguien ganó la Copa de Historias! ¡Tenquilo! 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 ¡Suscríbete! ¡Tenquilo! ¡Vamos! ¡Lleja, vaya, vaya! ¡Sí! ¡Alguien ganó la Copa de Historias! ¡Vamos! ¿Quién va a ganar la Copa de Historia? ¡La Copa de Historia! ¡Vamos! 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 ¡Arte! ¡Mucho, mucho 5! ¡Más comunicación, dale! ¡76! ¡76-5! ¡Más comunicación, dale! ¡Listo, amarrado! ¡Vamos! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Vamos! ¡Guarda ahí! ¡Abasco! ¡Vamos! ¡¡Felicito! ¡Ya cago, viste! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Chao, viste! ¡Es que se me va a mover el teléfono! ¡Cuídalo ahí! ¡Chao, viste! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Quién cayó? Elitis La última jugada Última jugada Última jugada ¡Lacos! ¡Lacos! ¡Ah, entró! ¡Tenye, tenye! Ahí se le pegó y ya estamos Culeado Te voy a echar al agua Te voy a echar al agua, Culeado Si llegáis el martes Si llegáis el martes con pera, te voy a echar al agua